¡Muy buenas a todos chicos! Estamos de nuevo en Animal Crossing y ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy chicos vamos a ver todos los eventos que tenemos ahora mismo activos en nuestra isla La verdad es que son un montón, con un montón de objetos, un montón de recetas Ya sabéis la liada que tenemos en el mes de diciembre en Animal Crossing Así que vamos a dar un repaso a todas aquellas cosas que debéis de hacer todos los días para poder ir completándolo En el hemisferio norte ahora mismo tendríamos un total de 3 eventos activos Y en el hemisferio sur creo que solo tenéis 2 Así que chicos muy atentos y vamos a ver todas las cosas importantes que debemos de hacer todos los días en nuestra isla en este mes de diciembre El primer evento que se activó en nuestra isla y a partir del día 1 de diciembre Y el evento va a durar hasta el día 6 de enero es el evento del día de los juguetes ¿En qué consiste este evento? De momento todo lo que podemos hacer, ¿de acuerdo? No vamos a mencionar lo que sería el evento de Renato del día 24 Pero desde el día 1 de diciembre hasta el día 6 de enero Recordad que todos los días vais a poder venir a vuestro Mininook y comprar uno de los juguetes Este estaría en esta parte de aquí de la izquierda de la tienda Y estos serían los objetos especiales o de evento Así que todos los días revisadlo porque vais a poder comprar uno de estos juguetes He de recalcar que en cada isla solo vamos a tener de un solo color Si queréis completarlo con todos los colores y demás Vais a tener que o bien intercambiar con vuestros amigos O que estos os los manden por correo a vuestra isla O bien usar aplicaciones y páginas web como Nucazone En el cual vamos a poder conseguir todos los objetos sin ningún problema Eso sí, perdiendo un poco de tiempo haciendo los viajes y demás Pero bueno, es la única forma legal que tendríamos de conseguir todos los objetos del día del juguete En todos sus colores Tenemos un total de 9 objetos que podemos comprar en el Mininook durante todo este tiempo Serían los juguetes, como ya hemos dicho Solo vais a poder conseguir de un solo color Y vamos a aprovechar esos carteles que hice para el anterior vídeo En el cual explicaba todos los objetos y demás Vamos a poder conseguir, como estáis viendo Lo que sería el Scalestrick, el libro mágico, el perro El dinosaurio, las paredes y el papel todavía no Recordad que el papel es del evento de Renato Y lo que sería la pared de ladrillos y nieve Lo tendríamos con los globos Y la alfombra lo tendríamos con los adornos Así que tenerlo en claro Y del último cartel tendríamos las casas de muñecas Ya que ese trineo de Renato También lo vamos a poder conseguir mucho más adelante Y en los siguientes carteles vamos a ver esos últimos objetos que serían el robot La verdad que objeto guapísimo y que me gusta muchísimo El helicóptero, ese helicóptero que también tiene una animación brutal El cual se levanta, se baja y demás Y para hacer animaciones en vuestra isla puede quedar súper chulo Las tiendas de campaña infantiles Y los calcetines que podemos colgar en la pared Para que cuando venga Renato nos pueda dejar los regalos El siguiente evento que tendríamos activo sería el de los copos de nieve Este sí que solo lo tendríamos los del hemisferio norte El anterior lo tendríamos ambos De acuerdo, los del hemisferio sur también podéis comprar todos los días vuestros juguetes Y este solo sería para el hemisferio norte El cual vamos a tener un montonazo de recetas Que ya las vamos a ver un poquito más adelante Y en el cual lo que tendríamos que hacer sería reunir Como veis esos copos de nieve Tanto los comunes como los XL Los comunes ya lo sabéis, los veis esparcidos por toda vuestra isla Así que eso no va a ser ningún problema ¿Y cómo conseguimos los copos de nieve XL? Pues muy sencillo también y ya lo mostramos en anteriores vídeos Recordad que tenéis todas las guías de todos estos eventos Explicados al 100% en el canal Así que no vais a tener ningún problema a la hora de completarlo De acuerdo, ahora simplemente estamos dando un pequeño repaso A todo lo que serían los eventos Para conseguir los copos XL y las recetas O la gran mayoría de recetas de los copos de nieve Vamos a tener que fabricar un muñeco de nieve perfecto Este al completarlo nos va a dar la receta el primer día Y un copo XL El muñeco de nieve va a durar un total de 4 días Y durante esos 4 días vamos a poder hablar con él Y si es perfecto este nos va a dar todos los días un copo de nieve XL De acuerdo, así que muy sencillo también de conseguir este muñeco de nieve perfecto Y ahora vamos a ver todas esas recetas que tendríamos con los copos de nieve Son un total de 22 recetas 15 de las cuales las vamos a conseguir gracias a ese muñeco de nieve perfecto De acuerdo, podéis ir fabricando un muñeco de nieve perfecto todos los días E ir consiguiendo así tanto las recetas como los copos XL Algunas se consiguen con los globos Como esa pared de ladrillos Con las ventanas de nieve y demás Pero bueno, ya tenemos un vídeo explicando todo el evento Y tampoco me quiero enrollar mucho De acuerdo, simplemente quería mostraros un poquito por encima Todo lo que son las recetas Creo que son de las mejores recetas que hay en el juego La verdad es que en tema de decoración y demás Dan muchísimo juego Aparte que todas ellas se pueden personalizar un montón Y cambiarle los colores, los diseños Incluso las expresiones faciales Así que la verdad es que están muy bien estos objetos Y hartaros a pillar copos de nieve Tanto normales como XL Porque como veis, para poder craftearlo Vais a necesitar un montón Tercer evento que tendríamos disponible Evento de Navidad Evento que nos inicia Canela el día 15 de diciembre Y que lo vamos a tener activo hasta el 25 de diciembre También es igual para ambos hemisferios Y lo único que vamos a tener que hacer Durante todos los días Es como veis Hay algunos pinos o abetos Los cuales Canela ha decorado con esas luces La verdad es que tan guapas Y vamos a tener que sacudirlo todos los días Podéis sacudirlo tantas veces como queráis Van a ir dando lo que serían adornos Y simplemente cuando veáis que ese árbol Ya nos da más adornos Os vais a otro, seguís Y para resetearlo O para volver a hacer de que vuelvan a caer Simplemente entráis dentro de una edificación Entrais en el Mininook, en el museo En algún edificio de estos Y simplemente al salir el mapa se habrá reseteado Podréis volver a agitar los árboles Y que estos os den estos adornos Quizá el más difícil de conseguir es el amarillo Aunque no creo chicos que tengáis ningún problema Como veis para conseguirlos todos Ya que cada vez que sacudimos el árbol Normalmente nos suele dar un adorno Tenemos tres tipos de adorno diferente Tendríamos el azul, tendríamos el rojo Y tendríamos el amarillo Y como ya hemos mencionado El amarillo quizá sería el que más cuesta de sacar Pero bueno chicos, paciencia Y ya veréis como vais a conseguir un montón de adornos ¿Cuáles son esas recetas de los adornos navideños Que podemos ir consiguiendo? Pues chicos, los estáis viendo en pantalla Tendríamos un total de 13 recetas Y aparte tendríamos esa corona festiva Que nos la va a dar el vecino Cuando vayamos caminando por nuestra isla Y venga un vecino corriendo Llamando, aclamando nuestro nombre A los cuatro vientos Lo más seguro es que os acabe dando Esta corona festiva ¿De acuerdo? El resto serían las recetas Aparte luego tendríamos la corona de la puerta Que esta nos la daría canela En un día completamente random De lo que dura el evento Pero bueno, el resto se conseguirían La verdad es que muy fácilmente Evento que también explicamos detalladamente en el canal Así que si tenéis alguna duda De cómo completar este evento y demás Echadle un ojo al vídeo Que seguro que os va a ayudar un montón Más cositas que debemos de hacer Todos los días en nuestra isla Importantísimo Vamos a dar siempre una vuelta Por lo que sería la zona de la costa Y vamos a conseguir esas recetas Que suelen venir en los mensajes en la botella Así que es algo que debéis de hacer todos los días Aparecen varias veces al día Pero bueno, simplemente si tenéis un ratito Daros una vueltecita ¿De acuerdo? Pilláis lo que serían todas las botellas y demás Y luego ya os podéis ir y seguir con vuestras cosas ¿De acuerdo? Estatua de León Guardián No ha habido suerte Pero recordad que la gran mayoría de recetas Y demás cositas Las podemos conseguir también Gracias a las botellas Otra de las cosas que debemos ir haciendo Durante todos los días Es farmear un poquito lo que serían los globos Tenéis un vídeo también explicando Cómo farmear estos globos Ya que gracias a estos vamos a poder conseguir Muchas recetas y cositas especiales Que única y exclusivamente aparecen de los globos Los globos rojos son los que nos darían las recetas ¿De acuerdo? En este caso es uno azul Pero bueno, recordad que los rojos serían los que nos dan las recetas Y gracias a ellos vamos a poder pues completar también Sobre todo esa pared de ladrillo con nieve Que tanto me preguntáis por los comentarios Y en todos los vídeos Pues sí chicos Se consigue gracias a los globos Así que muy atentos también A todos los globos que pasan por vuestra isla Y por último recordad Visitar a todos vuestros vecinos Y aprovechar a hablar con ellos Si es que están crafteando en su mesa de trabajo ¿Por qué? Porque estos nos van a dar Normalmente lo que serían Las recetas de los eventos Eventos que solemos tener activos en ese momento Aparte de cualquier otra receta random Como estáis viendo en pantalla Que también te pueden dar ¿De acuerdo? Normalmente cada vez que entramos Solemos tener a dos vecinos En sus casas crafteando Así que aprovechad también Todos los días para ir a visitarlos Y aprovechar así para conseguir Todas esas recetas necesarias Para poder completar Todos los eventos de este mes de lujo Y ya estaría chicos Ya hemos visto todas las cositas Que debéis de ir haciendo todos los días Sobre todo ir al Mininook Comprar ese juguete diario Farmear esos copos de nieve Tanto por vuestra isla Como fabricando esos muñecos de nieve Sacudiendo los árboles Para conseguir esos adornos Y también poder craftear Todos esos objetos Y ir revisando lo que serían Las botellas Los globos Y ir hablando con los vecinos Para ir consiguiendo Todos los objetos Sin ningún problema Y poquito más Yo me voy a ir quedando Por este rincón de mi isla Recordad que tengo pendiente Todavía subir mi isla Pero como veis Aún estoy haciendo remodelaciones Me quedaría toda esta parte superior Que no sé muy bien todavía Cómo encararla Ya que creo que sería lo mejor Que fuera algo Que se quedara en la isla Y no hacer aquí algo navideño Y que luego en julio No tenga ningún sentido Así que me estoy ahí Rompiendo un poquito la cabeza Pero no os preocupéis Porque muy pronto vais a tener El nuevo código Bueno, el código actualizado De mi isla Para que podáis venir a verla Y poquito más chicos Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si es así ya sabéis Dadle al like Y suscribiros al canal Adiós ¡Suscríbete!